Estrellas que asistieron a la Paris Fashion Week son alertados de regresar a casa con chinches. Así como lo escuchas, vaya escándalo el que se está viviendo en este momento tras una de las semanas de la moda más icónicas. Y es que definitivamente la Semana de la Moda en París de este año no podrá olvidarse, ya que aunque al principio empezó siendo todo glamour y blin blin, ahora se está convirtiendo en una pesadilla cuando las autoridades sanitarias han advertido sobre una grave infestación de chinches. Después de darse a conocer la situación que se está viviendo en Francia, una organización especializada en plagas lanzó una severa advertencia a todas las estrellas de Hollywood que al regresar a su casa tengan cuidado, ya que entre sus pertenencias podrían llevar a este incómodo animalito. Por lo que se les pide que a su regreso a casa laven a fondo toda la ropa que utilizaron y la sequen a altas temperaturas, así como revisar arduamente las maletas con la intención de no propagar la plaga.